Hola, Diego Fernández de Ceballos. Jefe Diego, ¿cómo la ves desde ahí? Buenas tardes, buenas noches ya. A ver, José, tú sabes que tu amigo que te contesta siempre habla de frente, sin andarle dando vueltas a los temas de que tú tratas. Te voy a decir, escuché la última parte de lo que dijo Juan Ignacio Zavala, totalmente de acuerdo con él. Y por supuesto, yo no me esperé a que Margarita dejara la campaña para reconocer en ella a una mujer que conozco desde que nació y que siempre la he respetado, admirado y reconocido en toda su trayectoria. Yo no me espero como otros hasta que decline o se vaya o lo que cada quien le quiera llamar a su renuncia a seguir compitiendo para reconocer en Margarita su valor y sus valores. Yo siempre he reconocido en Margarita Zavala lo que es y lo que vale como ser humano y como mujer y como política. Ahora bien, ¿qué quiero decirte de su renuncia a seguir compitiendo? En primer lugar, que era evidente, mi querido José, de que no tenía posibilidades de competir. Eso se lo dije a ella en lo privado, se lo dije muchas veces. No niego quién eres y lo que vales, pero el sistema político mexicano, las reglas legales y las circunstancias políticas no te van a permitir entrar a la competencia real. Por supuesto que hizo un trabajo digno, encomioso, en favor de la democracia, en favor de los valores y de los principios que nunca se deben perder en el ámbito político, porque a partir de esos valores está todo lo demás. Pero dicho esto, a mí me parece que ahora lo importante, lo trascendente es que ella ciertamente ha dejado a toda su grey, a todas sus seguidoras y sus seguidores para que voten en conciencia. Pero eso no es suficiente. También ella tiene que proyectar una definición, esa es mi opinión, José, que ella diga qué es lo que puede ser mejor para México, sin dejarse llevar por los agravios, por las injusticias que se le puedan haber cometido, sin rencores. Que ella demuestre ante un pueblo que está anhelando, reclamando, exigiendo y mereciendo que pueda tener una salida a las grandes tragedias nacionales. Por ello, yo quisiera escuchar a Margarita que dijera, ella en lo personal, qué cree que es lo que puede ser la salida de México. No estoy pidiéndole que apoye a un candidato, no estoy pidiéndole que asuma un apoyo o una candidatura de otro candidato. ¿Por qué? Porque eso está bien en los dirigentes de los partidos, pero en mí, como persona, como ciudadano, como político, no me atrevo a pedirle, súmate a fulano de tal, súmate a mi causa, ven conmigo o ve con Ricardo Anaya, que por supuesto creo que es el mejor candidato y es la mejor opción. Yo no me atrevo a pedírselo. Lo único que te digo, José, es que creo que el trabajo que ha hecho Margarita ha sido con enorme dignidad, con enorme cariño por México y con una definición inequívoca de que los principios éticos y morales no deben de faltar en la política. En otro sentido, Diego, entonces podríamos concluir, pierde la contienda electoral a una candidata sin duda valiosa, pero al mismo tiempo con esta renuncia nace un liderazgo? No sé de quién, pero tampoco... De Margarita, claro. Sí, de ella, indudable. Sí. Porque yo, déjame decirte algo, nada más para ti, y haciendo broma, no para quienes te escuchan, aunque yo sé que esto es inevitable. Yo siempre le dije a Margarita, con enorme cariño, con enorme respeto, que nadie que yo conozca ha valido cinco centavos más después de renunciar a Acción Nacional, porque el Partido Acción Nacional, con sus fallas, con sus errores, con sus equivocaciones, con sus desviaciones que están a la vista, ha sido un baluarte de la democracia muy lastimada en mucho tiempo, mucho antes de Ricardo Anaya, mucho antes. La democracia no es algo que solo se pueda programar en los discursos o pronunciar en las discusiones. Es una forma de vida y un estilo de gobierno que cuando estás en la oposición, mi querido amigo, cuando estás en la oposición es muy fácil ser demócrata, pero cuando estás con opciones de poder, ya vienen muchas circunstancias en donde lo humano también hace su labor. De tal manera que yo siempre le dije a Margarita, cuidado Margarita con la decisión que estás tomando, porque no creo que puedas llegar muy lejos, no por ti, no por tu valía, no por tu calidad humana, sino por las circunstancias, y yo pensaría dos veces esta decisión de irte como candidata independiente. Sin embargo, eso es pasado, Pepe. Lo cierto es que hoy por hoy, ella dijo, ya llegué hasta aquí. Un trabajo enormemente honesto, democrático, que sirvió mucho a la vida política, pero que ya está quedando atrás. Lo importante es saber, no lo que deciden sus apoyadores, sino lo que decide ella, porque para ella, salvo que lo decida, no ha terminado su trabajo por México. Muchas gracias, Diego, como siempre. Un abrazo. Adiós.